La prevención comprende medidas que se toman para que los daños sean mínimos. Vamos a ver, chicos, silencio. Se prepara la población sobre cómo reaccionar el caso de un terremoto. A ver, silencio. Vamos a ver, he dicho que silencio. Mañana examen. No, no, no. No, no, no. He dicho que mañana examen. ¡Que no, tío! ¡Vámonos, tío! Machacando la cabeza pa' juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado en el tren de madrugada. Se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia. No me muerde la conciencia, porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento, pa' decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada, pero me pongo más colorada, que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas, y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Empezamos a rezar, con este nombre y la voz. otra noche su dormir otra noche su dormir la noche su dormir Mientras tanto yo a ti Otra noche solo dormir Mientras tanto yo a ti Otra noche solo dormir